¡Chin! 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 Le pintaré llamas gigantes a mi cohete porque una vez tuve zapatillas con llamas y fue el mejor corredor de la escuela. Sí, supongo que las llamas son geniales, pero el secreto para la victoria son aletas. Muchas aletas extra. ¿Aletas? ¿Estás seguro? Muy seguro. Al menos eso fue lo que noté en mi cohete de primer lugar. O en este otro cohete de primer lugar. O en el cohete de primer lugar de mi papá. O el cohete de primer lugar de mi abuelo. ¡Wow! ¡Chin! ¿Me ayudarías a ganar el despegue del cohete de madera? Bueno, sí, Ginger. Supongo que puedo ayudarte. Pero recuerda, para ganar debes trabajar en equipo, instrumentos especiales y estar enfocado. Si deseas... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Este helado se llama todo o nada. Si puedes comerlo todo, es gratis. Si no puedes, son 500 dólares. ¡Ajá! ¡Escuché helado gratis! ¡Yo lo quiero! ¿Estás seguro? Ronda, por favor. Jamás he tenido problema comiéndome el postre. ¡Es tu estómago! ¡Atención, amigos! ¡Aquí hay un valiente para el todo o nada! ¡Haztá! ¿Valiente? Sí, claro. Esto será fácil y muy delicioso. ¡Vaya! ¿Qué tipo de helado es este? Está hecho con leche súper condensada especial. Es muy rico. ¡Ya estoy lleno! Gracias por aceptar este reto. Tu total es de... ¡500 dólares! ¿500? Hay un problema. No tengo ese dinero conmigo ni en el banco. Entonces haremos esto. Serás el nuevo lavaplatos. Esta es esponja. Tómala, ámala y aprende a usarla. Espera. ¿Tengo que trabajar? No quiero trabajar. Esto es una locura. El último lavaplatos renunció y así es más sencillo conseguir un reemplazo. ¿Pero qué van a hacer con mi cohete? Empezaremos cuando llegue a casa del trabajo. Es una locura. No tengo ganas de trabajar. ¡Oh, qué tierno! ¡Empieza ya! Vaya, Ginger. Ese es un diseño muy lindo. Ah, ¿pero no tiene demasiadas aletas? Quizás no sean suficientes. No lo sé. ¿Cuándo llegará Hank? Qué extraño. Ya debería haber llegado. Con Hank fuera y su lugar disponible, por fin es posible elegir un programa de televisión. No recuerdo cuándo fue que tomé el control remoto. Bueno, enciéndelo. McGillicuddy y Bongo. Banaro bandidos. Bongo y McGillicuddy. No veré este tonto programa. Vamos, Ben. Dale una oportunidad. Es divertido. No, bueno. ¿Por qué no? Será interesante analizar la tonta comedia que le gusta a Hank. Ok, McGillicuddy. Hoy es el día de arrestar a esos bananas bandidos. No, te puedes comer la evidencia. Increíble. Un orangután trabajando en un crimen de bananas. Las posibilidades que existen son infinitas. Prácticamente se excribe sola. ¡Hola, amigos! ¡Oh, oh, oh! ¡Hank! ¡Por fin! ¡Mira mi dibujo! Sí, es genial. ¡Hank! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hank! ¡No estás mirando! ¡Hank! Hank, ¿estuviste lavando platos todo el tiempo? Sí, mira. Tengo los dedos resecos. Estoy exhausto. Mejor me quedo aquí. ¡Arriba! ¡Debemos hacer el cohete! ¡Oh, no haremos! Dame un minuto para... ¡Hank! ¡Despierta! ¡Hank! ¡Hank! ¡Uber! ¡Uber! ¡Oh, no va! ¡Esperático! Roda, hoy me iré a casa más temprano, ¿ok? Oh, no, te puedes ir. O debo hacerlo. Le prometí a Ginger que haríamos un cohete. El lavaplatos no se va hasta que todos los platos estén limpios. Pero ya los lave todos. Te faltan estos. ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué un mazo de goma no es un equipo autorizado por la policía? Matt Gillicuddy, eres todo un personaje. Bongo. Tom, me río porque su relación laboral es como una comedia exagerada de la nuestra. Sí, lo sé. Yo soy como Matt Gillicuddy y tú eres como Bongo. Exactamente. Bien, lo admito. Tenía dudas sobre el programa. Es cómico, genial, de calidad y entretenido. Oye, Hank. ¿Ya viste el episodio de Bongo y McGillicuddy? ¿Con el mazo de goma? ¿Puedo tener un minuto para mí antes de que me bombardee con miles de preguntas? Sería mucho pedir. Oh, sí. Como tú quieras, Hank. Oh, miren este lugar. ¿Qué han hecho en todo el día? Ya sabes, esto y aquello. Ver algo de tele, dormir un poco, ver más tele, volver a dormir. Bueno, debe ser genial. Yo lavé platos todo el día y llego a casa a lavar más platos. Son un par de platos, yo lo haré. No, lo harás mal y yo tendré que hacerlo. Mejor olvídalo. De acuerdo. Hank, el despegue del cohete de madera es mañana. Hay que hacer el cohete ya. Los cohetes no lavan platos, Ginger. Lo único que haces es lavar platos. Ya basta. Vete a tu cuarto. No haces nada y ese es el problema. Ni siquiera vivo aquí. ¿Ah? No me contestes. Oh, ok. Vamos, Ginger. Hank ha tenido un día demasiado largo. Mira lo que le haces a esta casa. ¿Eh? No eres el mismo con el que un día decidí compartir. Oh. Hank, nunca has sido tan gruñón. Si tú lo dices, Tom. Hank, debemos hablar. Lo siento, Tom. Eso tendrá que esperar. Debo llenar estos reportes de jabón para mañana. No, debemos hablar ya. Oh, oh. Aquí vamos. Desde que empezaste a trabajar, ya no tienes tiempo para compartir con los que te queremos. Como nosotros. Oigan, tengo mucha presión en el trabajo como para que me presionen más. Hank, siempre habla platos para lavar. Pero no volverás a tener la oportunidad de ayudar a Ginger en el despegue del cohete de madera. Hmm, quizás tengan razón. ¿Saben algo? Voy a... Oh, es el trabajo. Debo atender. Sí, es Hank. Los platos no se secarán solos. ¿Sabes qué? Pon las toallas al teléfono y diles que es a mi modo o ya van a ver. ¿Qué vamos a hacer? Ese trabajo está dañando a Hank. Sí, y altera todo el delicado balance de todo este lugar. Entonces, ¿cómo hacemos que recuerde lo que es importante? Hmm. Hmm, se me ocurre una idea. Despegué. Creo que te faltó una parte. Hola, Top. Te buscaré un menú. ¿Pesa para uno? No, comeremos algo rápido e iremos a probar el cohete de Ginger. Y ya sabes, antes de ir al gran despegue. ¿Ya hicieron el cohete? Sí. Vamos, te lo mostraré. Hola, Ginger. ¿Pudiste hacer el cohete tú solo? Muéstramelo. Ella me ayudó. ¿Qué te parece? No es un... Es más un... No es que... Es solo... ¿Cómo decirlo? ¿Qué? Solo dilo. Bien. En primer lugar, es muy rosa. El rosa es el color más lento del arco iris. Todos lo saben bien. Y mira la base. ¿Qué tiene? ¿Acaso hay escasez de aletas y no lo sabía? Oh, ¿necesita aletas? Sí, necesita aletas. ¿Puedes arreglarlo, Hank? No sé, pero hay que hacer algo. ¡Ja! ¡Ven aquí! Quiero que vengas ahora a rasparle a esa avena vieja, a esa mesa. Lo siento, Giger. Si no limpio esa mesa, tendré que quedarme en la noche. Esto es exactamente como el episodio de Bongo y McGillacuddy, donde Bongo tiene un segundo empleo vendiendo pretzels en el centro. Luego, McGillacuddy lo necesita con el auto para una carrera. Bongo entendió que no importaban los pretzels que pudiera vender si no tenía tiempo de ir a la carrera con su mejor amigo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lleva ahora mismo estos platos a la cocina. Rota, hay cosas más importantes que limpiar platos. Sí, casi todo es más importante que limpiar platos. Pero ahora ve a lavar los platos. Lo siento, Rota. Giger y yo iremos al despegue del cohete de madera. ¿Qué quieres decir? Digo que yo renuncio. Ahora tenemos un asunto pendiente. Sobre todo las aletas. ¡Ahí viene! Ok, por poco. Ahí está mi delantal y mi esponja. Tú nunca me agradaste. Sí, salgamos de aquí. ¡Sí, sí! ¡Vámonos! Enfoquémonos en hacer el cohete, ¿sí? No más distracciones. ¡Oh! ¿Qué es eso? Tom, ¿qué estás haciendo? ¡Ángela! ¿Qué es lo que más? ¡No! 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 ¡Gracias!